¿Qué es el feriado morazánico? La cantidad de dígitos tiene una razón lógica, que es que primero se estaba dando que se iba a manejar el salvoconducto, la reservación del hotel. ¿Pero qué iba a suceder con todas las familiares que querían ir al interior del país a visitar a sus papás, a sus tíos, a hacer una visita en el interior de algún familiar? No iba a haber un salvoconducto. ¿Y cómo íbamos a poder apoyar a estas personas? Era abriendo la posibilidad de dar contor con todos los dígitos. Aquí debemos de insistir y ser conscientes. La mayor parte del progreso de Honduras está en la responsabilidad que como hondureños tomemos para concientizarnos de que cuidándonos nosotros vamos a cuidar a nuestros familiares y a nuestras empresas. Estamos hablando de que se ha perdido más de un 43% de las empresas MIPIMES a nivel nacional. Tenemos más de medio millón de personas que están o sesanteadas o suspendidas. Debemos de recuperar esos empleos. Estamos viendo de que no queremos tener un caos social a partir de enero del próximo año. Debemos ir dando las oportunidades, debemos ir dando los pasos con seriedad y con responsabilidad. Y en esto pues hacemos un llamado a la población. Cuidándonos nosotros vamos a cuidar a nuestras familias. Y segundo, hemos solicitado ser más agresivos con esta brigada médica, con los centros de triaje, porque eso nos va a ayudar a poder contrarrestar la cantidad de contagios en el momento en que la persona ya tenga síntomas. Tenemos gran cantidad de sectores que están pasando por una situación bien difícil. Tenemos a los músicos. ¿Quién ha velado por los músicos? ¿Quién ha velado por las bares y discotecas? Que tanto se sataniza, pero nadie sataniza los centros deportivos que están abriendo y no se están haciendo pruebas de COVID para realizar un partido de fútbol en los barrios y colonias. También las concentraciones políticas. Eso va a derramar gran cantidad de contagios y estamos descuidando sectores que realmente han sido formales y se han preocupado por llevar empleo y dinero al pueblo hondureño. Tenemos para el 30 de noviembre el pago del impuesto a pago a cuentas. Y como bien lo hemos dicho, ¿qué va a suceder si tenemos que pagar el aguinaldo en diciembre? Y muchas empresas llegaron a negociación con sus empleados que el 14º mes se iba a pagar en diciembre. ¿Y cómo van a ser pagando un impuesto no solo al sector gubernamental, también a los gobiernos municipales que están solicitando el pago de los permisos de operaciones? Entonces debemos de ser conscientes y debemos de priorizar, apoyar al empleado, poder pagarle su 14º mes, su 3º mes y sobre todo poder rescatar las empresas MIPIMES a nivel nacional. El financiamiento debemos de llegar a los bancos. Hemos dicho insistentemente que tenemos hasta el 31 de diciembre para poder adecuar la deuda. Los bancos nos han dado el voto de confianza que van a apoyar a todo aquel deudor que no ha podido hacer el pago de sus abonos a los préstamos. Así que hacemos el llamado, acérquense. Si no les cumplen, acérquense a las cámaras de comercio que nosotros tenemos contacto directo con la IVA para ver todos los casos que no sean vistos en la banca nacional. Estamos participando en estos diálogos, pero tenemos que hacer diálogos efectivos ya. No podemos seguir esperando porque tenemos algo en enero, no vamos a tener un caos social si no se toman determinaciones y correcciones a una estrategia directa para el sector MIPIMES en este momento. Los problemas están ya. Muchas de las personas y principalmente del sector pequeño y mediano están pensando cómo van a pasar un pago de impuestos en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre cuando tenemos ya montado el pago del 13º y algunos el 14º en el mes. Va a estar bien difícil, pero hay que cumplirle primero al empleado que es el que más ha sacrificado en esta pandemia junto con el sector MIPIMES. Acordémonos que el 43% de las empresas a nivel nacional, principalmente del sector MIPIMES, cerraron y si no se les da oportunidad de una reapertura, no vamos a poder lograr recuperar empleos y recuperar empresas.